Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenos días, buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Pues ayer en conferencia de prensa, el procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, aseguró que ya se tiene perfectamente ubicados a las personas que asesinaron a cinco jóvenes en la colonia Jardín Mangos de este puerto de Acapulco. No quiso dar mayor información, pero el procurador aseguró que en las próximas horas estas personas serán detenidas, ya que la investigación la tienen muy avanzada y por cuestiones de no alertar a los agresores, no quiso proporcionar mayor información. En el caso del dirigente del PAN, Braulio Zavala, él dijo que en estos momentos se está analizando toda la información de su celular, las últimas llamadas que recibió, también los mensajes que se tienen para ubicar por dónde vino la agresión. Y pues esta información dijo que va a ayudar mucho en esta investigación. Por otra parte, ayer estuvieron aquí un grupo de senadores del PAN, encabezados por José Luis Preciado, quienes pidieron a las autoridades de Guerrero esclarecer este asesinato de su compañero Braulio Zaragoza. Y déjame comentarte que ellos pidieron que la PGR atraiga el caso porque no tienen mucha confianza en que las autoridades locales lo puedan resolver. Rolando, en este caso se está hablando de posibles incursiones de una manera más fuerte por parte del crimen organizado en esa entidad. Tú, como periodista en esta localidad, ¿qué has podido entender, investigar, captar por parte de la gente con respecto a esta información? Fíjate que la mayoría de las personas con las que he platicado, en el caso de Braulio, ellos me mencionan que pudiera tratarse de un asesinato por cuestiones personales. Sin embargo, debemos recordar que el próximo 2015 habrá un proceso electoral en Guerrero que inicia, de hecho, a partir de este mes, porque ahora en este mes los partidos tienen que elegir a los que serán sus candidatos y, pues, de alguna manera este asesinato viene a enturbiar este proceso electoral. Sin duda alguna, pero en el caso de estos jóvenes, ¿podría relacionarse con respecto a esta, pues, ola de violencia? ¿Se puede adjudicar a la presencia ya, pues, más fuerte del crimen organizado en esta entidad, repito? Sí, porque desafortunadamente en esta colonia de, colonia Jardín, que se ubica en la salida a Romboaz y Huatanejo, se han presentado una infinidad de ataques, inclusive hasta contra los mismos policías de Acapulco, que están instalados en un módulo ahí para vigilar. No tienes idea cuántas personas han asesinado en esa zona y, pues, definitivamente el crimen organizado está detrás de eso. Bueno, pues, muchísimas gracias, Rolando. Te pedimos, por favor, si pudieras recabar información respecto a cómo la gente se siente con respecto a este tema. Definitivamente, pues, al hablar de Guerrero pensamos en un paraíso turístico y ahorita con todas estas notas de violencia parece estar muy lejos de estarlo. Así es que más adelante te agradeceremos, nos recopiles esa información. Muy buenos días. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.